Hoy voy a hacer tarta. Tarta de queso. Una deliciosa tarta de queso nivel principiante que no falla. ¿Quieres ver cómo se hace? Pues quédate que empezamos. Lo primero que hay que preparar es la base. Galleta. Puedes usar las galletas que quieras. En mi caso galletas María, las de toda la vida. Utilizaré 18 de estas míticas galletas y las pondré en la batidora de vaso para triturarlas. Le voy a dar potencia media hasta triturarlas sin hacer las migas. No es necesario que quede una harina de galletas. Así será suficiente. Pasamos la galleta a un bol y le añadimos 150 gramos de mantequilla líquida. La puedes sacar un par de horas antes de la nevera, calentarla en el microondas o simplemente derretirla en un cazo. Da igual. Ahora simplemente hay que mezclarlo para que quede bien integrada la base de nuestra super tarta. Este es el molde que utilizaré. Tiene 18 centímetros de diámetro. Ahora lo voy a forrar con papel de hornear. Ahí te va el método César Blue. Arruga el papel hasta hacerlo una bola y ahora estíralo de nuevo. Así podrás darle la forma del molde perfectamente. Gracias por el truco, eh. Hecho la mezcla en el molde y la voy aplastando con la cuchara hasta repartirla bien por toda la base. Hazlo con cariño y con esmero. Trata de que quede bien nivelada por toda la superficie para que parezca más pro al partirla. Ahora hay que meterla a la nevera mientras seguimos con la receta. De nuevo utilizaré el bol para mezclar todo. Primero 4 huevos talla M y a continuación azúcar. La receta marca 250 gramos pero como estamos a dieta le he puesto 200. Ahora ya es baja en azúcar. Voy a batirlo un poco con la batidora de varillas a la mínima velocidad. Simplemente quiero integrar bien los ingredientes. No quiero meterle mucho aire ni que sea una mousse. El queso principal será este, queso Saint Millán clásico en crema. Voy a echarle tres tarrinas enteras de 150 gramos cada una o lo que es lo mismo, 450 gramos en total. Y ahora a mi toque personal. Le voy a poner esta crema de queso brie y voy a añadir toda la tarrina que son 125 gramos. También le añadiré una cucharada de harina de trigo. Y por último nata. Nata para montar. Nata con un mínimo de un 35% de materia grasa. Ya solo me queda batirlo todo con las varillas a baja velocidad. Solo quiero integrar los ingredientes. Es muy importante que no haga espuma y que no metamos mucho aire. Y en cuanto esté todo integrado, que serán unos 30 segundos, dejaré de batir. Hecho esto solo queda pasar la mezcla al molde. Como ves quedan unas burbujas de aire en la parte superior y no queremos burbujas. De modo que voy a dejarla caer a la mesa varias veces hasta ir eliminando todas las burbujas de la parte superior. Horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo sin ventilador. Y tarta para dentro. Voy a programar 40 minutos. Ahora solo queda esperar. Y listo. Fíjate qué aspecto tiene. Qué chulada de tarta. Recuerda esperar a que se enfríe antes de desmoldarla. Te aseguro que está deliciosa y que te va a salir bien a la primera. Esta es una tarta de queso que hice al día después a petición popular. Es el mismo procedimiento, los mismos ingredientes, pero la he cortado cuando todavía estaba templada. A mí me gusta mucho más cuajada. Y esto es todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen super like. Y si quieres más recetas como esta, suscríbete. Adiós.